Me encontré con que tenía que dar un paso a la parte digital, que era donde realmente podía desarrollar el negocio. El negocio online prácticamente no existía. Tenía muy pocas consultas a través de la web y la computación de clientes se limitaba al boca a boca. El negocio online estaba parado. El principal impedimento para vender era que yo no conocía nada de cómo manejar la publicidad en Internet. No tenía claridad, no tenía coherencia de cuál era el viaje del consumidor y en qué tenía yo que apalancarme para entregar valor y que el dinero fuese una consecuencia natural de ello. No terminaba de trabajar bien la web y no me funcionaba. Siempre cometía los mismos errores y no sabía por qué. Nos faltaba SEO, nos faltaba coherencia. No teníamos web, no teníamos marca, no teníamos nada de nada ni sabíamos ni cómo venderlo. Le apareció de repente el V100 como magia, ¿no? Ideal para poder levantar un negocio offline y llevarlo al online, ¿no? V100 te da las claves fundamentales sobre cómo tener visibilidad online de forma rápida y eficaz. Y lo más importante es que empieces a captar clientes en unos meses. Es como crecer en el tema digital, pero es que no solamente es en el tema digital. Desde un nivel básico a un nivel experto, pues es adaptable, ¿no? A cualquier tipo de persona, diría yo. Tienes clases en directo, tienes a expertos de cada materia, que son muchísimas y hay muy buenos profesionales. Lo fundamental que nos ha enseñado es perder el miedo a vender, porque vender es servir. Saber exactamente qué había que hacer para poder vender online. Hay sutiles diferencias, sutiles cambios, sutiles informaciones que han marcado la diferencia de saber exactamente qué es lo que necesita mi negocio y no saberlo. Se ve un progreso. Se ve mínimo frenar a dejar de ser cosas que no sirven. V100 es acción, acción pura. Es ponerse en marcha. Es dejar a un lado esa parálisis por el análisis. V100 te da acción, 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 movimiento para poner en valor lo que eres tú. Con este desafío V100 lo que he podido es como ver un poco, bueno, un poco no. Estoy viendo lo que es toda la panorámica de lo que es la venta en el mundo online. Te da la capacitación idónea para que puedas tú vender en internet con la seguridad de que lo estás haciendo bien. Al final yo creo que V100 te ayuda a ayudar a tus clientes mucho mejor y a dar un mejor servicio. Me ha bajado a tierra todos esos pensamientos, todas esas ideas y me ha puesto una dirección y una estrategia que ahora puedo seguir. Ves que están detrás, ves que hay el material, hay los webinares de cada semana. Si tienes cualquier duda puedes enviar, ves un acompañamiento que esto ya te ayuda mucho. Para mí hacer V100 es como, oye, te estoy dando el mapa completo. Tengo una estructura, tengo un plan, tengo el GPS incorporado. Vas viendo los resultados, vas viendo cómo vas avanzando y cómo vas haciendo cosas con un criterio, con un objetivo y con una metodología sobre todo. Me parece que es un curso que está muy bien pensado, muy bien montado, que te lleva de la mano desde el minuto cero. Detrás hay muchas herramientas y muchas cosas a tener en cuenta que si no te las explican que tú no lo sabes y que tienen muchísimo potencial para cualquier negocio online. Cómo hacer un vídeo, cuáles tienen que ser los mensajes que tienen que aparecer en la página web. La parte de copy o la parte de tráfico o la parte del posicionamiento SEO. Los contenidos SEO en Google, Google My Business, que también lo hemos activado, el análisis de la competencia y las palabras clave con Google Trends y SEMrush. Hacer una página web, embudos de venta, hacer email marketing, usar herramientas diferentes y nos dan tanto los vídeos como las explicaciones con ejemplos. Cómo hacer un buen anuncio en Google, en Facebook, en Instagram. Cómo traer tráfico, o sea, me estructuro la cabeza. Compartir la información por las redes sociales, aprender a vender en internet, crear una página web y bueno, la verdad es que estoy encantada. Me está ayudando mucho para identificar el tipo de cliente al que me quiero dirigir, aprender también de la competencia. Cuando empecé el curso aparecíamos en la octava página en Google y a día de hoy nos aparecimos los primeros. En cuanto a redes sociales, nos salvamos de poder dinero, de un dinero que lo más probable es que hubiera ido a cualquier lado, menos a donde queríamos. Ahora tenemos una web para empezar, una web que hemos hecho nosotros mismos. Ahora tenemos, bueno, empezamos a tener una marca. Las cosas han ido apareciendo y creando porque nos ha ayudado a no detenernos tanto en los procesos, sino sacarlos al mundo. No es formación teórica ni dogmática, sino que realmente es algo que tú aprendes a hacerlo tú. Sí, esto es una oportunidad si conoces y creo que este es el momento de aprender. Necesitamos el cambio y este es el cambio. Es el cambio que creo que toda empresa necesita y todo emprendedor, ¿no? ¿Cómo sabes? O sea, todo emprendedor necesita hacer este cambio. A cada cliente que quieres que te compre le acabas llegando a su pantalla. Y por otro lado lo que aporta YPP, que es una gran familia, es un grupo de profesionales, pero que además es que están aquí, donde nos tratamos de tú a tú, donde les puedo preguntar cualquier cosa. Los maestros que he tenido en YPP realmente les puedo decir que es de una calidad extraordinaria. Ahora ya sé cuál es el camino más corto para conseguir lo que quiero, ¿no? Y como emprendedora, muchísima más seguridad, muchísima más confianza. Es una manera muy sencilla de lanzarse para vender en internet y controlar tú el proceso. Me encanta, no puedo decir más. Me encanta este curso y me encanta la gente que trabaja en él.